En el ámbito de la construcción, existe desde hace años el Fondo de Cesantía y Retiro, un sistema solidario que consiste en la creación de cuentas individuales para cada trabajador del sector, conformadas con aportes patronales y personales. En 2017, trabajadores, empresarios y gobierno sentaron las bases para canalizar los conflictos del sector cuando, eventualmente, comience la construcción de la fábrica de celulosa en el centro del país. En este mes de septiembre, empleadores y trabajadores del sector de la construcción llegaron, sin sobresaltos, a un acuerdo para la renovación del convenio colectivo. Entonces nos preguntamos por qué será que empleadores y trabajadores de la construcción siguen siendo los que tienen mejor relacionamiento. Este acuerdo 2018 tendrá una vigencia de 21 meses y prevé dos ajustes por inflación. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se abstuvo de votar el convenio, con el argumento de que estos ajustes no siguen los lineamientos establecidos por el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, para el gobierno, el correctivo por inflación debía pagarse al final del periodo. Este convenio 2018 incluye también una partida extraordinaria de hasta 4.800 pesos a abonarse en julio de 2019 y una cláusula gatillo mediante la cual se volverían a convocar los consejos de salarios si la inflación supera el 12%. Se acordó también la creación de comisiones para trabajar sobre continuidad educativa, lengua de señas, inclusión y salud y trabajo migrante, entre otros asuntos. Estos son solo algunos ejemplos de fluidez en el vínculo entre trabajadores y patronos. ¿Cómo influyó el histórico conflicto de la construcción de 1993 en este fluido relacionamiento entre empresas y trabajadores? ¿Hubo un antes y un después de esa histórica y prolongada huelga? Para saber cómo empresas y trabajadores de este sector siguen siendo los de mejor vínculo es que hoy en Tripaliare hablaremos de las relaciones obrero-patronales en el sector de la construcción. Andrade, ¿cómo crees que influyó aquella histórica huelga de 1993 en el sector de la construcción, durísima, durísima, en lo que hoy es este buen relacionamiento, buen vínculo que tiene empleados y empleadores en el sector? Bueno, muchísimo. Primero porque estudiando, devolviendo a estudiar el proceso económico que se da en el 93, uno puede decir, bueno, ese estallido se da en función de una situación dramática de la industria. No, la industria estaba en un momento de muy buen nivel, increíblemente menos que ahora, pero para el 93 era muy buen nivel, superar los 40.000 trabajadores en ese entonces era una cosa casi inédita. Se estaba construyendo el Cinco Estrellas, el Shopping, el de Punta Carreta, estaba la refinería La Teja, una obra de remodelación muy fuerte, Punta del Este en uno de los momentos altos de actividad, muy buen nivel. Era un momento de altísima actividad económica y lo que desencadena el conflicto es una propuesta salarial que tenía que ver, una propuesta salarial del Poder Ejecutivo. Después hasta muchos empresarios en la personal decían, nosotros tendríamos que haber, no habernos quedado quietos cuando vimos que podía provocar un incendio, que era, la inflación va a ser un 54% como objetivo en los próximos 18 meses, después terminó siendo un 81%, o sea, y eso era bajar la inflación para ubicarnos en los momentos de aquellos tiempos de dinámica de inflación y el máximo que puedo dar de propuesta salarial es un 27, lo que implicaba un tajo salarial muy duro, que desencadena un conflicto muy fuerte que tuvo que ver con el salario pero que generó para la industria un impacto brutal. ¿Cuánto duró la huella? 83 días, que casi, pero que también fue un cambio con lo anterior, fíjate que se habrá antecedentes, en el año 37 se vota la primera ley que es antecedente de la negociación colectiva, donde por ley se obliga a que los acuerdos al que llegaba la gremial de la construcción con el sindicato de la construcción eran obligatorios para todas las empresas, ¿no? Estamos hablando de seis años antes de que se votara la ley de negociación colectiva. La 10.449. No, anterior todavía. Sí, claro. Esa es la de manobra, la de consejo salario. Consejo salario. Digo, antes la de consejo salario tenés un antecedente jurídico que obliga a eso. Y ya en el 39, un segundo escalón, año 39, hay un conflicto muy duro por incumplimiento de esta norma del 37, que lo que va generando es una comisión parlamentaria con fines legislativos de trabajo y salarios que desembocan la ley de consejo salario. O sea, la construcción tiene mucho que ver su diálogo social en haber gestado condiciones por una norma, la 10.449, que es la de noviembre del 43, que es un poco la que cambia las relaciones laborales en el Uruguay. Entonces, hay una historia de diálogo social bastante para atrás. El Zunca se funda en el 58, en medio de una situación de conflicto interno porque se estaba movilizándose por el tema de la asignación familiar, ampliación del seguro de desempleo. Y participan de las cámaras empresariales en la fundación del sindicato, una cosa que no era frecuente en ese tiempo. El fondo de vivienda de la construcción se crea en la década del 60. O sea, hoy el fondo de vivienda, que para nosotros es una enorme alegría en términos de que permite a cerca de 15.000 familias ya acceder a préstamos para el arreglo de la vivienda, que la mitad del préstamo ha subsidiado. Tuvo mucho tiempo sin funcionar porque la dictadura lo arrancó, destruyó sus fondos y después reconstruirlo. Hubo que esperar como 20 años y pico después de pasar a la dictadura para reconstruir el fondo de vivienda bipartito. Es de la década del 60. La evaluación de tareas del 68, el proceso de evaluación de tareas del 68 que culmina en el 70, es la primera evaluación de tareas que regula en América del Sur. O sea, hay algunos antecedentes de diálogo social, hay pistas hacia atrás. Es el segundo congreso, el primero fue en la Argentina, de salud y seguridad laboral tripartito en el 87. O sea, hay antecedentes previos. Primer decreto de salud laboral en el 90, que la huelga de la construcción lo que hacen es, por un lado se quiebra, porque hubo un momento de quiebre, de ruptura en un conflicto tan duro, pero hacia adelante también lo que genera es, hay que reencauzar un camino donde tengamos las diferencias bien planteadas, defendamos con fuerza, pero tratemos de que la sangre nos llegue al río. Creo que fue un proceso de enseñanza también sobre eso. Ahora, en realidad empezábamos este diálogo preguntándote qué influencia había tenido la huelga de la construcción del año 93 en este relacionamiento fluido que hay en los últimos años, en los últimos lustros, o capaz que en las últimas décadas, creyendo que del 93 para atrás había sido un desastre siempre. Sin embargo, estás haciendo antecedentes o estás dando antecedentes de que el vínculo también era fluido. ¿Vos sabés por qué se dio históricamente entonces este fenómeno de buen relacionamiento en la construcción? Lo primero que digo es que es claro que la huelga tuvo un impacto muy fuerte. Entre otras cosas crea el Fondo Social, pero también creó en el sector una cultura de intentar resolver mediante el diálogo las diferencias. Hay conflicto, habrá movilizaciones, pero tratar de abordar mediante el diálogo. Pero hay primero una historia para atrás que es muy importante. Yo creo que tiene que ver también con la capacidad de las direcciones criminales. O sea, creo que el sindicato de la construcción tuvo siempre esa capacidad de articular, de decir, siempre tuvo muy fuertes movilizaciones, pero también tuvo batallas programáticas. La ley de aporte unificado, que es la que establece un sistema de seguridad social para controlar la evasión de aportes, es una industria donde mirás el panorama de Latinoamérica y es brutal la evasión de aportes, porque es muy fácil evadir aportes a una obra donde el vínculo contratual dura lo que dura la obra, nada más. Es una herramienta formidable. En algún momento esa obra va a tener que pasar por la seguridad social, por lo tanto es un atajo que no conviene el del trabajo en la ilegalidad, porque más allá o más acá tengo que regularizar los aportes. Yo creo que hay mucho de mirada larga, en el sentido de mirar no solamente las batallas reivindicativas inmediatas que siempre se atendieron, sino batallas más generales. Solo lo que hemos tratado de hacer es continuar esa mirada. Por eso en los últimos años lo que hay es, se creó el Fondo Social, después el Fondo de Capacitación, que es un INEFOB chiquito, digamos, de la industria de la construcción. O sea que la construcción tiene su propio INEFOB. Sí, y claro, y nos ha permitido multiplicar la posibilidad de cursos de formación y además mirar 21 años atrás, o sea, en el año 97, que los cambios tecnológicos precisan una apuesta muy fuerte de la formación profesional para capacitar... A ver, es la tripartita de seguridad más vieja funcionando en Uruguay desde el año 87 de manera interrumpida. Bueno, eso se puede entender por las características del trabajo. Tres congresos tripartitos. Se puede entender, pero el medio rural tiene mayor siniestralidad que la construcción, claro, con otra densidad desde el punto de vista de la representación sindical. Bueno, a propósito de eso, porque también por ahí puede venir una explicación de este buen vínculo. Es decir, me refiero a la fortaleza que se le ve al sindicato de la construcción, principalmente porque tiene una larga tradición de convocar mucha gente. Mucha gente. ¿Cómo hacen para convocar tanta gente a las movilizaciones, a las asambleas? ¿Por qué hay una vocación de movilización y de conciencia de colectivo en la construcción, mucho más que en cualquier otro sector? Algunos compañeros ensayan una explicación que tiene que ver con que, sobre todo en las partes de la estructura del trabajo en la construcción, que es un trabajo esencialmente colectivo, o sea, quien está en un ducto de un ascensor no puede avanzar solo, sino avanza todo el conjunto de la estructura y las condiciones de interperie generan algunas identidades de solidaridad, pero me parece que es puro trabajo. O sea, en los 90, cuando vino la aluvional del fin de la historia y de la ideología, muchos nos recomendaron de decir, bueno, ese viejo método de organización, de ir a la asamblea, elegir un delegado, ahora con los cambios tecnológicos, donde el tiempo de trabajo va a ser cada vez menor y la rotación es muy dura, ya no les va a servir. Y se instaló una polémica en todo el movimiento sobre esto, las formas de participación y una polémica que en algunos casos era muy honesta, es decir, quien defendía esto. Y luego creo que un poco dijimos, bueno, buscaremos nuevas formas. Si hay posibilidad hoy de usar las redes, se usarán las redes, pero no descartamos ninguna de las históricas. Y en realidad... No hay cómo estar en la calle, ¿no? No hay cómo, a ver, en realidad nosotros tenemos que afiliar 3, 4 mil trabajadores por mes para mantener la cantidad de afiliados, porque la rotación es lo que te genera. Y en todo caso tenés que duplicar la llegada a los centros de trabajo. Y creo que ha sido muy importante tratar de incorporar en la plataforma del gremio aspectos que hacen al conjunto de la familia del trabajador. O sea, por el Fondo Social resolvemos 12 mil arreglos odontológicos por año, hay 30 mil familias que reciben apoyo al iniciar el ciclo escolar, tenés cerca de mil gurises becados haciendo estudios terciarios. Una preocupación... Alguna de las cosas que se va a votar para todos los trabajadores este año con la Ley de Empleo para Personas en Situación de Discapacidad como las licencias, la construcción la tiene desde el año 2008. Ya saben, pues, pero ustedes, por algo que ya tienen desde el año 2008, ¿por qué insisten tanto? Y bueno, entre otras cosas, porque tenemos 10 años de experiencia en tener la posibilidad de que el padre-madre que tiene un niño en situación de discapacidad y tiene que llevarlo al médico, pueda hacerlo, y sabemos lo necesario que es para que lo puedan hacer todos. El trabajador de la prensa, la doméstica, el rural. Entonces, también creo que enriquecer la plataforma, en el sentido de no despreciar la lucha por el plato de lenteja, digamosle, por el salario, pero colocar todas las demás demandas a la vez, ¿no? Decir, bueno, y el derecho... Solo empezamos con cursos de computación gratuito a principios del 2000, muchos años antes de que estuviera el Plan Saibal, y donde era mirado casi como una cosa de lujo, para los hijos de los trabajadores, ¿no? Decir, bueno, el hijo del trabajador de la construcción con derecho a aprender computación. El hijo del trabajador de la construcción con derecho a estar becado en la universidad. Y esto cuando empezó, algunos se burlaban, medio diciendo, con sornas, bueno, pero ese es un beneficio sin beneficiario, porque casi como que tuviéramos la sentencia de que nuestros hijos no llegan nunca. Hoy tenemos cerca de mil gurises que están becados y acabamos en el convenio de ampliar la beca, en el sentido de que no se pierda cuando el trabajador pierda el trabajo, por lo menos por un año. Entonces, yo creo que también ha ayudado una mirada de decir, bueno, vinculás la acción del gremio a la del conjunto de la sociedad. Tanto la Fundación Sunca Solidaria, que esta no está solo del gremio, no es bipartita, sino que intentó, empezó en principio... Bueno, es bueno decirle a la gente que todo lo que estás detallando hasta ahora es bipartito. Sí, 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 claro. O sea, tiene aportes de ustedes y también de la parte general. Nosotros tenemos cosas que son nuestras, la brigada solidaria es nuestra, desde la construcción sola, digamos, y la fundación es nuestra, con la que vinculamos el tema de discapacidad y ayuda a un montón de instituciones. Pero todas las demás son al menos bipartitas, ¿no? Al menos bipartitas. El FOSER tiene también presencia del Poder Ejecutivo, por más que los fondos son de... Los fondos son de trabajadores y empleadores. Son de trabajadores y empresarios. Está bueno decirle a la gente que todo esto que venís tomando como ejemplo, en realidad tiene aportes bipartitos, tanto de los trabajadores de ustedes como de las empresas. Sí, sí, es un ejemplo de diálogo social. Y no son pocos los procesos, además, Fernando, en donde empieza una práctica del sindicato. Por ejemplo, talleres de lengua de señas en las obras. Empezamos a hacer los unidos y medio solos, ¿no? Empezó el sindicato, empezó el sindicato, y después ahora se plasma la plataforma y ahora ya es un acuerdo de partes para resolver conjuntamente talleres de lengua de señas. ¿Eso qué permite? ¿Que las personas sordas puedan trabajar en la construcción? Están trabajando en la construcción. Ya han entrado a trabajar en la construcción. Apenas entra, lo que hacemos es un taller de equiparación para que por lo menos en 10 clases, quienes quieran, puedan lo básico, saludarlo, preguntarlo, lo básico, ¿no? Entonces, ahora lo que hicimos eso, que fue una experiencia en la que arrancó el sindicato solo, ponerlo en la plataforma, claramente fue intención del sindicato que estuviera en la plataforma. Pero ahora es un acuerdo de los dos y por lo tanto va a ser más sencillo. Lo mismo puedo hablar del acuerdo con INISA. Los primeros 30 gurises del INISA que ingresaron a trabajar en la construcción fue un acuerdo del ZUNCA con el INISA. Este año firmamos un acuerdo que es tripartito. Entonces, garantiza por lo menos 10 cupos por año de gurises que ya pasan por una pasantía previa con las juntas departamentales para seguir en continuidad de obra. Yo hoy no puedo presentar datos porque empezó este año el convenio, pero estoy seguro que cuando miremos ahí la tasa de reincidencia, va a ser mínima la tasa de reincidencia. Entonces, también demuestra que hay componentes en donde el diálogo social puede apostar mucho más que a lo que yo creo que también tiene que apostar, que es la redistribución de la riqueza. Yo no niego que una parte de la discusión colectiva es qué parte, cuál es la participación del salario en la general y eso no lo podés olvidar. Pero está bueno que no olvides todo lo otro porque en definitiva también te fortalece para cuando vas a reivindicar, decís vos, epa, estos son los mismos que están haciendo brigadas los fines de semana, que trabajan por la situación de la inclusión de la discapacidad, que hacen campañas contra el acoso y por la promoción del ingreso de la mujer, que han hecho convenios con el Mides para que entren mujeres de las más vulnerables a trabajar en la industria. O sea, ayuda también a que te... Primero, tenés que hacerlo porque tenés que hacerlo, porque está bien éticamente. Pero además, fortalece desde el punto de vista de que después te parás y es muy difícil que te golpeen la práctica sindical por más que no siempre esto ocupa el centro de los titulares. Ahora, tenés que hacerlo porque tenés que hacerlo y porque es debido desde el punto de vista ético como vos acabas de decir. Pero para eso necesitas un interlocutor que te permita llegar a estos logros. Porque si tenés un interlocutor gorila, no vas a llegar a estos logros. Pero no hay duda. Entonces, ¿cómo ves a la Cámara de la Construcción? ¿Siempre fue igual la conducción? Es decir, siempre tuvo la misma base filosófica de un vínculo fluido. La Cámara de la Construcción, con respeto al diálogo social, comparado con las demás representaciones empresariales... Uno me pregunta ahora, ¿por qué hubo un acuerdo en la construcción tan rápido, digamosle, en este periodo? Creo que fue el más rápido en tiempo atrás. Yo no recuerdo, por lo menos en los últimos 25 años, una negociación colectiva que haya desembocado en acuerdos tan rápido. Yo digo, voy a parar. Si la Cámara de la Construcción presentaba una plataforma como la Cámara de Comercio, diciendo, congelo parte de los beneficios. Las cajas de los supermercados tienen que hacer servicios esenciales y no pueden parar nunca. No estoy de acuerdo con el cambio de categoría. Liquido todas las horas de esfuerzo sindicales apenas una medida. Si iba con una plataforma desasta, vamos a estar en las piñas. Si iba con una plataforma como la Cámara de Industria, en la que dice, las horas extras son... La Cámara de Industria, en el mismo momento donde... Yo presentaba un trabajo en la Fundación Viviantriz la semana pasada. El ratio entre horas trabajadas de la industria y el volumen físico de producción es, en la historia del país, donde menos horas se previsan para más volumen físico de producción, plantea horas extras simple. O sea, pero muchachos, ¿cómo puede ser que en el momento donde esto está pasando, en vez de abrir otras discusiones, digamos, bueno, una hora menos de trabajo a la semana, algo que atienda esa situación de cómo el cambio tecnológico va generando eso, no puede ir con un planteo de ese tipo. La Cámara de Industria planteó horas extras simple. Sí, 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 está escrito. Está escrita la plataforma, aparte la presentó en el Consejo Superior de Salario. Entonces, también tiene que ver con que... Nosotros también, sabiendo que la industria estaba en una dificultad, nos fuimos con el planteo del porcentaje de crecimiento del 30%. Fuimos que decimos, tiene que estar garantizado el empate. Claramente exigimos que la no pérdida salarial tuviera varios resguardos, porque en definitiva garantizar es garantizar, y ahí sí, por un aspecto político, no podía retroceder un punto, porque Uruguay está en un momento de crecimiento lento de la economía, pero de crecimiento de la economía, y profundizamos un montón de áreas de lo social. Y ahí salió Lengua de Seña, y salió Completarse el Proestudio. Ahí salió, que a mí me da una enorme alegría, que el año que viene vamos a tener el primer centro materno infantil, el primer CAIF, construido por empresas constructoras, que va a atender un barrio a los hijos de los trabajadores de la construcción, pero a todos los hijos. Y vamos a elegir el más vulnerable. Y va a ser el primero en una línea de seguir trabajando en esa vocación de decir, bueno, el diálogo social tiene también este resultado, de proyectar medidas de ese tipo, o completar estudios de los trabajadores. ¿Sabes cómo sabemos nosotros que un trabajador rey analfabeto? Cuando nos pide que le llenemos nosotros la planilla de afiliación. Cuando llegas con la planilla de afiliación y dices, mirá, llenámela porque no puedo. Y capaz que hizo algún año de escuela, pero hace 30 años no hace nada, y se olvidó poder escribir. Desde esa situación, que es la más dura, hasta quien quiere completar la escuela ahora, o completar ciclo básico ahora, que el convenio colectivo atienda eso, es bueno para el trabajador. Pero yo creo que también los empresarios saben que es bueno para ellos también. Porque mañana ese trabajador, cuando tenga que leer un plano, va a tener más facilidad para leer un plano si tiene un nivel de formación más arriba, que si no lo tiene. O sacar un cálculo de llenado de hormigón de una losa, o escuadrar. O sea, también le va a servir al empresario mañana, por más que el objetivo del convenio es que el trabajador que quiera seguir estudiando, pueda seguir estudiando. Entonces me parece que también ahí hay un elemento que está bueno, decir, bueno, esto es el diálogo social. No es, nos sentamos y conversamos, sino también medir los resultados. Bien. Y cuáles son, no es por dar manija, pero digo, supongo que habrá algún punto gris, alguna zona gris, alguna zona oscura, alguna zona de mayor dificultad en el entendimiento con la patronal. Y sí hay, el sector de la construcción es heterogéneo. Son 2.600, 3.000 empresas en algún momento, por más que muchas empresas son la misma empresa que tiene distintos nombres en las obras que coloca, y no todas tienen la misma lógica. Y un tipo de relacionamiento es con las cámaras, como gremial, y a veces tenés otro relacionamiento con el empresario en particular. Y ahí tenés de todo tipo. También tenés a veces medidas salvajes en la construcción o muy duras. Y algunas empresas que son con largos antecedentes desde el punto de medida muy dura. O sea, la construcción es altamente heterogéneo. Pero está bueno que eso, como nosotros también podemos ser heterogéneos, y tenemos dentro del sindicato que somos una tonelada de gente, compañeros con distintos niveles de formación o orientación sindical. Pero lo que estoy diciendo es, lo importante es, a pesar de esas contradicciones y dificultades que hacen que vos me decís, pero ¿cómo es eso? Y después vas a medir la conflictividad sectorial y la construcción va a estar arriba siempre que miras la conflictividad sectorial. En las horas de paro y movilización. Yo cuando a veces se discute quién es más de izquierda, en qué cosa, y bueno, miremos qué tenés atrás desde el punto de vista de conflictos hechos, no de conflictos declarados. Y no hay duda que como es tan heterogéneo el sector y nosotros cuando firmamos un convenio es para no pedir medio milímetro más del convenio, pero es para que tampoco haya medio milímetro menos. Y tenés diálogo, pero tenés lucha. O sea, también la movilización es mantener el día después con los trabajadores organizados cada cosa que conquistás. Porque en última instancia, sin los trabajadores organizados, el diálogo no te arregla lo que te tiene que arreglar la correlación de fuerzas sociales abajo, ¿no? O sea, por ejemplo, eso hace, en el año 2014 establecimos como obligación que antes de entrar un trabajador a la obra tiene que tener un curso de inducción de seguridad. O sea, es una obligación legal, un gran avance en materia de las políticas para evitar la siniestralidad. Ahora, también eso se da si la obra está organizada y adentro de la organización se discute y se promueve y se garantiza. Si no está organizada o podés tener en el texto del papel un acuerdo maravilloso y en la práctica la obra agujero, ¿no? Está claro. Por último, y en 30 segundos, ¿qué opinás de que este acuerdo alcanzado en 2018 no haya sido votado por el Poder Ejecutivo? A mí me parece que la extensión en este caso, por lo menos no votó en contra, pero la extensión es un error porque en realidad el traslado a precios del acuerdo, que es lo que yo puedo entender, para la obra pública se trasladó la pauta que el Poder Ejecutivo planteó. O sea, se aceptó que cualquier componente que fuera diferente a la pauta no tenía traslado a precios, por lo tanto no encarecía las obras públicas. Una vez que logramos eso, decir, bueno, los empresarios se hacen cargo sin trasladarle al Estado del sobrecosto que pueda tener el convenio en la obra pública, no tiene sentido que el Estado no lo acompañe porque la señal como señal y en la construcción capaz que no pesa tanto porque no dificultó la negociación. Claro. Pero a mí me han tocado otras negociaciones donde la circunstancia de que el Poder Ejecutivo no acompañe como acompañó siempre hasta el 2014, o sea, es un cambio en la postura, termina dificultando la negociación. Voy a empezar a decir te doy un punto más, pero si el Poder Ejecutivo lo lleva, si no hay acuerdo tripartito, no. Y después terminás enfrentado en un enfrentamiento que no tenés que tener, sobre todo en la actividad privada. Repito, en la construcción lo que uno puede decir es el Poder Ejecutivo tiene toda la voluntad y eso está bien y lo tiene que hacer, es decir, yo no traslado a precios a precios de la obra pública los componentes del convenio que me creen sobre costo. Básicamente para eso está el tripartismo. Y está bien, pero el resto, el resto del convenio y además al no tener la fórmula traslado a precios de la obra pública yo creo que es una señal equivocada priorizar un mensaje, yo supongo que a los mercados de no sé dónde, de que la prudencia no llega a tal límite que aunque los empresarios den, yo me niego, porque eso no cambia nada en la realidad económica. ¿Tienes que puede ser una señal para eso? En la realidad económica no cambia porque el convenio es al igual, pero en la realidad política también se da una señal a una base social que históricamente luchó porque existiera una conformación que atendiera determinados reclamos que creo que es negativa. Me pareció lo mismo en el anterior, son los últimos dos convenios que lamentablemente no han sido tripartitos, tripartitos en el sentido de acompañados por todos y creo que en este caso es más un error porque además cuando tenés un sector empresarial que va al ajuste por el ajuste en su mayoría y genera que la ronda de negociación colectiva se enlentesca, tenés un sector que logra acuerdos, tu postura política es, bueno, logró acuerdos, me sumo al acuerdo y además pronuncio el acuerdo y discuto del acuerdo algunas cosas en las que tendría que ser socio el Estado, yo como voy a ser socio de la inclusión de la persona en situación de discapacidad o de que los trabajadores complementen el ciclo educativo. Oscar, gracias por habernos acompañado acá en Funza. Un gusto estar por acá y bueno, saludos. Buenos días. ¿Qué pasa? Otegui, en 1993 cuando aquella recordada huelga de la construcción, 83 días de huelga, usted era presidente de la Cámara también. Es verdad. ¿Cómo la recuerda y cómo influyó eso tan duro que duró tanto tiempo para lo que hoy podríamos denominar un buen relacionamiento, un relacionamiento fluido entre patronal y trabajadores? La huelga fue un episodio duro que tuvo la industria, que en definitiva nos marcó a todos. 83 días de huelga con la industria parada, yo te diría que en un porcentaje alto a partir del día 30, 35, fue una situación que dañó primero que nada a los trabajadores y a sus familias, porque 83 días parados no es un tema menor. Hay que aguantar, ¿eh? No, es un tema menor. Para las empresas que tuvieron sus costos, porque las oficinas y los administrativos y los técnicos los tenían contra facturación cero en muchos casos. Y por último, para nuestros clientes, no importa si eran públicos o privados, pero en definitiva no tuvieron sus obras en el plazo que estaba previsto, sino que tuvieron una postergación de por lo menos 90 días. Yo creo que esa huelga aleccionó a la industria, le dio un mazazo importante a todos los segmentos, a todos los que interveníamos en ella. Y ahí es que creamos los fondos sociales. Yo recuerdo que al término de la negociación, yo no podía concebir que no encontráramos un camino para tener un relacionamiento más equilibrado, o por lo menos al futuro, y a mí se me ocurrió armar los fondos sociales. Y la verdad es que lo hablé con él, que era presidente del Zunca, que era Rodríguez, y le dije, mira, acá tenemos un problema, tenemos que armar algo que nos permita generar una rica diferente al futuro. Y yo había llevado escrito un articulito que eran tres renglones, era una cosa muy simple, y no lo había consultado con los míos tampoco, porque en ese momento a nadie se le ocurría pensar en el futuro, todos estaban pensando en dónde diablos estaban los daños y cómo ibas a salir de esa situación. ¿Cómo salían de esa situación? Todos, incluyendo los trabajadores. Y en definitiva, lo consulté con él, me dio su acuerdo, le digo, bueno, redactálo vos. Acá tenés una base, redactálo vos, pero planteálo vos. Y lo planteó él, y lo incluimos en el convenio, y fue de las cosas que, de alguna forma, los primeros tres años no hubo casi actividad. ¿Por qué? Porque estaba todo el mundo pensando en los daños y en cómo salir de esa situación. En todo caso, hoy los fondos son una realidad, tienen una fuerte presencia en toda la industria, tenemos una capacidad de diálogo y de negociación continua con el Zunca, porque primero que nada no son obligatorios, salvo uno de ellos, el Fondo de Santill y Retiro, que es obligatorio por ley, el resto son voluntarios. ¿Cuál es el obligatorio? El Fondo de Santill y Retiro. ¿El FOSER? El FOSER. ¿El Fondo Social no? Los otros fondos son tres, el Fondo de Capacitación, el Fondo de Vivienda, que es una ley muy vieja, es el primer fondo que se crea, y el Fondo Social. En definitiva, hoy sentimos un sano orgullo de los fondos, son veintipico de años trabajándolos, no se gasta ni se invierte un peso si no hay acuerdo entre las dos partes, o sea, como no son obligatorios, pero hay un 92% de aporte, tiene una potencia grande y llega a todos los segmentos de la industria. ¿Ese porcentaje de aporte se da tanto del lado patronal como trabajador? Nosotros ponemos una parte, ellos ponen otra. Es así que funciona desde el principio, y en definitiva tenemos un accionar, yo te lo puedo decir, el Fondo de Capacitación lleva capacitado, por ejemplo, a 10.000 trabajadores de la industria, no es un número menor. Este año probablemente estemos en los 1.700, 1.800 trabajadores, y cada gremial además capacita a los mandos medios, a los técnicos y a los administrativos de cada empresa. O sea, tenemos una lógica en que hemos hecho una fuerte apuesta a la capacitación, es la única forma que la industria empieza a mejorar en cuanto a la calidad del producto que se entrega, y en cuanto a un tema que nos preocupa mucho, que es la productividad. O sea, si yo no tengo gente capacitada, es imposible que yo tenga obras buenas, voy a tener obras siempre de medio pelo. Y eso es a todo el mundo, es al dueño de la empresa, por abajo a todo el mundo, no hay nadie que esté por fuera de ese sistema. Hábleme un poco de la capacitación, vamos a deternos un poco allí, porque me parece interesante, me gustaría saber, entre otras cosas, en qué áreas... En todas. En todas las que tengan que ver con la construcción. En todas las áreas que tenían, cuando la industria, cuando tú me hablabas del 92, 93, 94, ahí la industria tenía una realidad. La industria a partir de Bodnia tiene una realidad diferente, incorporamos los temas vinculados al montaje electromecánico y metalmecánico como parte de la industria, lo tenemos hoy dentro de nuestros acuerdos salariales, todo el abanico, esto obliga a que haya un esfuerzo de capacitación más amplio que teníamos cuando hicimos el FOCAP, cuando resolvimos que había que capacitar. Y la industria tomó esa decisión, también yo siendo presidente de la Cámara, debe hacer nueve años, o nueve o diez años que dijimos, vamos a hacer esto, porque la capacitación es central. Las cosas en el Uruguay siempre dan trabajo armarlas, a todos, a nosotros también. Nosotros hicimos primero un acuerdo con la UTU, tomamos los locales de UTU, nosotros pagamos los docentes, pagamos los aportes sociales, los sueldos, todos los elementos que requiere la capacitación, lo que sea, todos los materiales didácticos, y le pagamos una hora y media a la empresa donde trabaja el trabajador. Y el trabajador asiste a un curso que lleva tres horas, o sea, una hora y media es paga y otra hora y media la pone el trabajador. Eso empezó con ese acuerdo de la UTU, hoy tenemos tres locales en Montevideo y un local en el interior y estamos arreglando otro local más. Tenemos la convicción de que la capacitación, la riqueza de la industria es que incorpora rápido la tecnología. Nosotros hemos incorporado muchísima tecnología, mucho equipamiento, muchas nuevas formas de construir, todo, no solamente la vivienda, todo el aspecto que es la industria que es muy amplio. Por algo fuimos en el 2017 el tercer sector de la generación de Producto Bruto Interno. Más allá de que no estamos en el mejor momento, igual mantuvimos un tercer lugar en la generación de Producto Interno, que es un número importante. La capacitación vino para quedarse y vamos a terminar un edificio que estamos reciclando en la calle General Fraga, si yo mal lo recuerdo, que va a ser puesto en práctica el año próximo. Y después tenemos cosas que hemos acordado con el ZUNCA, que los vamos a seguir con respecto a la capacitación. Por ejemplo, vamos a poner probablemente en Durazno un centro de capacitación pensando en que la obra de UPM se haga. ¿Por qué? Porque en definitiva la capacitación nosotros tenemos que llevarla donde vive el obrero. No podemos trasladar al obrero para que se capacite el de Artigas en Montevideo. No hay que capacitarlo donde vive o donde tiene el trabajo. Y estas cosas lleva tiempo a armarlas, lleva tiempo a acordarlas y después requiere una disciplina férrea desde el punto de vista del manejo de los fondos para no tener dolores de cabeza. Porque estamos hablando de que si yo te capacito 1.700 trabajadores este año, tengo un presupuesto importante de capacitación, porque todo eso cuesta plata. Y las empresas hacen su aporte a los fondos, pero no pagan. Ni los trabajadores hacen los aportes a los fondos, pero no pagan. O sea, en definitiva, para ellos es gratuito. Esa es parte de las cosas que hemos hecho con los fondos, más allá de que existen otros fondos que atienden los temas vinculados a la vivienda del trabajador y los temas vinculados al área social. Que nosotros tengamos, por ejemplo, mil muchachitos que están estudiando educación terciaria en la Universidad de la República y que tengamos becas para ayudarlos a solventar sus gastos, es una cosa importante. Dentro del empresariado, cuando se puso en funcionamiento esto particularmente, me interesa en especial porque yo creo que no podemos soslayar la importancia que tiene la formación y la educación en la sociedad. Y andamos teniendo algunos problemillas por ese lado. Todo el empresariado fue conteste en poner en funcionamiento la posibilidad de becas para que los hijos de los trabajadores de la construcción accedan a la educación terciaria, universitaria, porque en algún momento había quienes decían así medio entre dientes y en voz baja porque da vergüenza decirlo. Yo si lo pensara me daría vergüenza. ¿Y esto? ¿Qué van a ir a la universidad? Alguien decía por ahí, es un beneficio de los beneficiarios, porque si son hijos, ese prejuicio, que el hijo del trabajador de la construcción se queda por la mitad del camino. A ver, nosotros lo que hacemos es generar la beca y después hacer un seguimiento. La beca se paga si el estudiante tiene un rendimiento razonable en su estudio. Si el estudiante no tiene un rendimiento razonable en su estudio, si es lo que usted dice, se termina la beca. Eso es parte de las cosas que nosotros tenemos resueltas. Pero me refiero a la mirada de clases. Yo le voy a contestar, pero déme tiempo. En todos los casos existe una suerte de que hay un sector del empresariado que puede opinar eso. Y hay un sector de la sociedad que puede opinar eso, por arriba de los empresarios. En todo caso, nosotros lo que hacemos es, una vez que acordamos algo con el ZUNCA, es tratar de hacerlo y hacerlo bien. Por eso hay un delegado de cada una de las gremiales empresariales y hay delegados de cada una de las cuatro directivas que administran los cuatro fondos. Que son trabajosos, son trabajosos. Yo integro una desde hace muchos años y vivo, entiendo, y a veces me enojo y a veces no me enojo. Y a veces las cosas se hacen más fáciles y a veces son un poco más difíciles. Pero en todo caso, la industria tiene la lógica de tratar de hacer cosas, de hacer cosas razonables. Y eso yo creo que lo han entendido los trabajadores y lo están entendiendo la mayor parte de los empresarios. ¿Va la sensación de que a unos les cuesta más que a otros? Es probable que sea así. Y parte del drama que tienen las empresas es convencer a los empresarios que esto es necesario. Que tenemos los que estamos al frente de gremiales. Pero en definitiva, hasta ahora, razonablemente se ha podido caminar. Llevamos muchos años, llevamos muchos encuentros, algunos desencuentros. Y cosas nuevas. Por ejemplo, acordamos en este convenio que firmamos con el ZUNCA generar un programa para hacer un centro CAIF. Estamos discutiendo cómo va a ser ese centro CAIF. Y después del primero veremos si hacemos el segundo. Primero vamos a evaluar el primero y después vamos a ver si evaluamos el segundo. ¡Gracias! 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 La evolución de la humanidad desde la agricultura, el transporte, sobre todo la guerra, ha estado íntimamente relacionada con los caballos. Yo empecé porque me gustaban los caballos. Tenía mis caballos, tuve un caballo. Justo a su cierto problema del herrado fue que me empecé a trabajar en esto. Y bueno, yo corrí, corrí en duro. Estuve, fui a correr un mundial en España. Digo, me gustaba mucho el caballo. Hoy en día, como trabajo todo el día con caballos, no tengo caballo. Estamos volviendo a lo de antes. Esto era una profesión que, mirá las películas, en la edad media, el herrador o el herrero era fundamental porque hacía las herramientas, hacía las armas, erraba caballo. Era una persona muy importante en la sociedad. Se fue dejando, el caballo se fue perdiendo y quedaron los caballos deportivos. En los caballos deportivos, sí, se mueve mucho dinero a nivel mundial. Ahora nosotros venimos de correr el mundial en Estados Unidos, en Carolina del Norte. Fuimos con la selección de enduro, uruguayo. Y claro, estaban todos los deportes secuestres ahí y se mueven muchos millones de dólares. El caballo es de mucha, mucha plata. Indudablemente que se necesitan profesionales que estén a ese nivel. Y claro, se mueve, se mueve. Hay mucha tecnología por eso mismo, ¿no? Siguen siendo de hierro o aluminio, pero hay herraduras de plástico, hay herraduras con aire entre medio, igual que los campeones. Y bueno, es increíble, increíble, increíble. No, 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 no. Bueno, bueno, no, 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 no. En Uruguay empieza a crecer un deporte que fue muy bueno para el caballo, que es el Endurance, carreras de largo aliento, y surge la posibilidad cuando una gente viene a comprar caballos de irme a Emiratos Árabes a trabajar. Me voy como herrador a un establo, un jeque de Abu Dhabi, estoy casi dos años allá, me vuelvo porque uno siempre extraña el país, una cosa que siempre pasa, y bueno, ahí me dedico profesionalmente a esto, ya arranqué a trabajar de lleno, y estoy en la parte docente, ahora tengo una escuela, enseño el oficio, pero estoy tratando de dejar de errar el trabajo físico. Mi padre es médico y quería que yo fuera cirujano plástico, yo era chiquito, no sabía qué era, pero yo iba a ser cirujano plástico. Cuando empecé, después cambié a la veterinaria, ya al haber cambiado a veterinario, el veterinario no estaba bien visto porque no era muy remunerado, entonces ya no le gustó mucho a mi familia, pero yo, emperrado con eso, iba a ser veterinario. Cuando quise ser herrero, cuando dije que iba a ser herrero, fue totalmente negativo, y en una de las pocas charlas que tuve con mi padre me dijo, bueno, si querés ser herrero, bueno, vos si querés ser plomero, sé plomero, pero tratá de ser buen plomero, entonces vas a tener buen trabajo, entonces te va a ir bien. Entonces, ¿qué pasa? Claro, hay mucho trabajo si estás capacitado. Bueno, entonces la gente cada vez se va dando cuenta más que ya no es aquel herrero que venía y colocaba las herraduras, bueno, a veces quedaba bien, a veces quedaba mal, porque estás trabajando con caballos que realmente valen mucha plata. Yo he trabajado con caballos de 4 millones de dólares, yo ahora fuimos al mundial, tenés que errar los caballos, vas a colocar clavos en un pie, entonces lo colocás mal y se terminó el mundial. Ese caballo que va a correr, iba a correr carreras, era un caballo de carrera, una de las carreras que corría era por 6 millones de dólares, o sea, el caballo es muy importante. Y sí, te da la presión, hasta que yo agacho la cabeza y agarro el casco y agarro mi herramienta y ese termina el mundo para mí. Por eso es que es una pasión, por eso es que no es un trabajo. Yo cuando, o sea, mi felicidad está ahí. Hoy en día, cuando la tecnología ha sustituido la fuerza bruta y también la mecánica, la relación entre los hombres y los animales ha evolucionado, sobre todo hacia actividades deportivas o recreativas. Sin embargo, en muchas partes del mundo, los animales y sobre todo los caballos siguen siendo parte de la vida cotidiana de las personas. La gente, el caballo, lo tiene como parte, es parte de su vida. En el interior, te digo que el fútbol, que es una cosa muy importante en el Uruguay, es importante en el mundial. Después no es tan importante como el raí o como las carreras de caballo. Cuando hay el raí, en los pueblos que hay raí, es la fiesta del pueblo. La gente vive para eso todo el año. Entonces no es ya no es una carrera de caballo, es un evento social muy importante. Creo que es imposible que se termine. Y bueno, justamente lo que se está haciendo es trabajando para que puedan funcionar las dos cosas igual. El cuidado del animal y la carrera. El cuidado del animal y la carrera. Hay una historia bastante pesada acá en Uruguay del tema del raí, que al principio, como otras cosas, no había mucho control. Hoy en día, justamente por todo ese tema, hay muchísimos controles veterinarios, los caballos están muy, muy controlados, y ya no pasa, ya queda eso de la historia, que estamos tachados con eso, estamos tildados de eso, de que se maltrata el caballo, pero en realidad no es tan así. Está buenísimo porque es un trabajo que en realidad no me pesa para nada, me gusta, todo el mundo le pasa por la cabeza querer sacar el 5 de oro, la lotería, hacer algo y decir, ¿qué hago? Ahí está, yo no puedo dejar. Siempre lo pienso, si saco, ¿qué hago? Buscaré la manera de tener mis clientes o alguna cosa, pero no puedo dejar, no puedo dejar de errar. Cuando pasan una semana, me voy de vacaciones, estoy 10 días, y lo que quiero es volver a trabajar. Sobre esto último que usted está diciendo con tanta convicción, o por eso yo insisto, porque me gustaría saber si el resto del empresariado, capaz que es un prejuicio mío, si el resto del empresariado tiene la convicción que tiene usted. Le quiero preguntar algo sobre usted, sobre usted personalmente. ¿Usted es de izquierda? No. Porque se le ve como un empresario distinto a los demás, y sin querer ofender a los demás. No sé si conoce lo que es la filantropía patronal de Owen, por ejemplo. ¿Leyó alguna vez la filantropía patronal de Owen? Sí. Usted está en esa línea, porque se le ve medio en esa línea. Robert Owen, aquel empresario poderosísimo que empezó a ver cómo era necesario que en los lugares de trabajo tenía que haber protección para la familia del trabajador, tenía que haber enseñanza, tenía que haber cuidados para los hijos del trabajador. Todas esas cosas que, en definitiva, es lo que usted está nombrando. Yo le voy a decir una cosa. Yo siempre he tratado de hacer lo que creo que hay que hacer. Y trato de hacerlo con convicción. En definitiva, nunca me puse a pensar mucho qué hacía o qué no hacía, o qué estaba bien o qué, o si me atilaban de derecha o de izquierda. En realidad, plin. No me preocupes. Actuar por convicción. Yo actúo por convicción. Creo que, de repente, uno está adelantado 10 años a lo que después termina pasando. Yo creo que hoy existe una convicción en el empresariado mucho más fuerte de la que existía hace 10 o 15 años sobre estos temas. De la consideración al trabajador. Sí, entre otras cosas. De la cuestión social. Exacto. Hay algunos sectores con problemas, ¿no? El sector comercio, por ejemplo. Pero, en definitiva, la mayoría de los empresarios hoy aceptan eso como una cosa necesaria. Y yo creo que nosotros lo hacemos por convicción y lo hacemos porque tenemos la posibilidad de hacerlo. En todo caso, yo estoy para dejar la presidencia de la Cámara. La dejo de aquí a un mes, un mes y medio, la dejo. ¿Qué quiero decirle con esto? Yo he dedicado 23 años de mi vida a esto. Y lo he hecho con alegría, con ganas, con toda la energía que he podido. Y quien venga atrás mío va a seguir en la misma lógica. Tal vez con una manera de ser diferente, porque es una persona diferente, pero con la convicción de que estas cosas hay que mantenerlas y hay que seguirlas haciendo. Yo voy a ayudar en la medida que me dejen, dentro de lo razonable, en estas áreas y en alguna otra. Por ejemplo, el tema UPM. El tema UPM es un tema que no es menor en Uruguay. Es un desafío enorme que tiene el país. UPM se va a hacer o no, no lo sabemos. Depende del ferrocarril, depende de lo que pase con el ferrocarril, depende de lo que pase, si es que en marzo del año que viene, esas obras empiezan. Pero UPM sí se hace o va a ser una obra importante. Tal vez la obra privada más importante en la historia de la República, por lo menos hasta el momento. Que hay gente a favor, hay gente a favor. Que hay gente en contra, hay gente en contra. Que hay gente dentro del gobierno que está a favor, está a favor. Y hay gente dentro del gobierno que está en contra, está en contra. No lo dicen. No lo dicen, no, pero lo actúan. Lo actúan. No se les ve. ¿Quién ve dentro del gobierno contra UPM? Yo no voy a dar nombres. Lo que le digo es lo que yo tengo testeado. Mi opinión es poco relevante. Mi opinión es que si el gobierno nacional acordó con UPM y las condiciones están dadas, yo creo que la República, la tercera planta de celulosa le viene bien. Y sobre todo, si pienso en lo que puede llegar a ser la zona de Pueblo Centenario, Paso de los Toros y Durazno, que es una zona sin infraestructura, es una zona casi dejada de la mano de Dios, tiene la ruta 5 y pare de contar algo la ruta 3 y se terminó. Con un emprendimiento de esta naturaleza hay que pensar cómo va a estar esa zona del país dentro de 10 años. Va a ser una cosa diferente, no tenga ninguna duda. Y esa cosa diferente es lo que yo aspiro que sea el Uruguay. Yo aspiro que el centro y el noreste, el este no le digo porque tiene su propia lógica, tiene su lógica por las vías de turismo, pero el resto del país, salvo el río Uruguay y el río La Plata y el océano Atlántico, el centro y el centro norte y el centro este, son zonas que deberían estar mejor de lo que están. Y es eso lo que UPM en teoría va a traer, más allá de las cosas que hacen a la producción de pasta celulosa. Ahí está. Otegui, usted lo decía hace un ratito, la construcción no está pasando por su mejor momento, se han perdido muchos puestos de trabajo, bueno, disminuyó el trabajo en la industria de la construcción en los últimos tiempos. Pero antes de preguntarle por qué, le quiero preguntar algo que sin ánimo, por supuesto, sin ánimo de ser ofensivo, pero me parece que transmite la inquietud de muchos ciudadanos, entre los cuales, por supuesto, me incluyo, por eso se la traslado con convicción. Hubo mucha construcción en los últimos años, en las últimas décadas, de esa que uno ve y la ve y se pregunta, ¿y por qué están haciendo esto? Y después termina la obra y queda vacía, no se vende una unidad, fundamentalmente en Munda del Este. Se levantó mucho hotel de alta categoría y uno se pregunta, ¿en Uruguay es necesario? Ojalá, ojalá, pero ahora actualmente es necesario un movimiento tan dinámico en la construcción, digo, ¿hay mercado, tiene un destinatario en el mercado todo esto? Para entender de lo que estamos hablando, la industria de la construcción, yo le dije hace un rato que estaba en el tercer puesto el año pasado en la generación de espíritu. Si yo la analizo, como la analiza la Cámara, usted tiene aproximadamente un 50% en el 2017 fue generado por las obras privadas no vinculadas a la vivienda, un 30%, 32% por la obra pública, un 18%, un 20% por la vivienda, entre ellos, todas las de Punta del Este, todas las de Colonia, todas las de Montevideo, de toda la República. Con esto, ¿qué le quiero decir? que lo que se ve es eso, porque es donde circulamos, lo que no se ve tanto es la otra inversión que se hace en la construcción que le genera el 50% son obras privadas no vinculadas a la vivienda, si está la hotelería, 30% obra pública y 20% vivienda. ¿Qué pasa con la vivienda? Y la vivienda usted tiene, Punta del Este responde a la lógica de inversiones extranjeras, el 70% de la inversión en Punta del Este son argentinos y un 10% son de otros lados y un 20% a lo sumo son uruguayos. Los argentinos tienen una situación económica y yo le diría que política o social, compleja, y esperemos que no nos traigan más dolores de cabeza que los que ya tenemos. En definitiva, es probable que haya situaciones como usted dice, pero ninguna obra se detuvo, ninguna obra se... O sea, no ha pasado lo que ha pasado en otros momentos, una crisis de alguna forma genera que las obras se detengan, eso no ha pasado hoy, no estamos frente a esa situación. Colonia hizo lo que tenía que hacer, me da la impresión que hoy están con mucho menor actividad que hace 3 o 4 años, y Montevideo está con menor actividad, sin duda, en lo que hace a vivienda. ¿Por qué ha caído la ocupación en la industria? Cayó en el país, primero. Sí, claro. Cae, por supuesto, en la industria, segundo. Yo le voy a dar un dato. La nuestra es una industria que lleva invertidos en los últimos 11 años, o 12, yo no lo recuerdo bien, cerca de 1.600 millones de dólares en equipos y nuevas tecnologías. Esto es una fuerte apuesta de una industria que quiere mejorar sus condiciones de trabajo y que quiere mejorar su productividad. Esto es, en consecuencia, también menos puesto de trabajo para el mismo producto. Esto es así, esto no tiene marcha atrás, estas cosas van a seguir ocurriendo. En todo caso, ¿por qué la capacitación? Porque, entre otras cosas, es darle armas a la gente para que pueda participar de los nuevos procesos de nuevos equipos. Porque, en definitiva, la capacitación llega para quedarse y llega para hacer de forma continua. Acá, el que crea que en el Uruguay se van a mantener puestos de trabajo si no hay capacitación continua, comete un error grave. No le hablo de la construcción, le hablo en términos generales, en todo el país. Y eso es parte de las cosas que la industria tiene resueltas y tiene mucha energía puesta en ello y mucha plata. Las dos cosas. Gracias por haber estado con todo. Gracias. 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 Gracias.